¿Qué es la decisión de un dirigente del Partido Revolucionario Moderno? Me dicen que él había sido regidor por un buen tiempo y que iba a repetir como tal, pero hubo uno de esos acuerdos que se produjeron con los aliados en el PRM y que él iba incluso a hacer un sometimiento de parte ilegal en el proceso electoral frente al Tribunal Superior Electoral. Pero hubo una dirigente importantísima del partido que, para que no se produzca un elemento de crisis, le pidió que abandonara esa iniciativa y como es un partido que está en el gobierno, estamos hablando de que la toma de posesión fue para abril de este año y se le prometió que iba a haber algún respaldo. Todo el que trabaja en la elite política y más en la barriada cuando son dirigentes, no es simplemente el problema tuyo que es de la familia y de los ingresos, sino que tú, si eres un regidor, si eres un dirigente sectorial, tú tienes otros compromisos. Y muchas veces tiene que tomar la decisión de que el provecho de la casa, del hogar, tiene que compartirlo con los seguidores por la misma situación crítica. Entonces, frente a esa situación, se ha divulgado bastante de que ese dirigente había acudido a diferentes funcionarios para que se cumpliera algún apoyo y participación de él en representación de la gestión gubernamental. Se le llegó a decir que no había las condiciones, se le falló y se le incumplió. Y obviamente nosotros no vamos a reparar nunca que nadie le pase ni tome una decisión como esa, pero hubo un suicidio. Y esto viene a tono con una situación que ha estado pasando en Santo Domingo Este. Se ha hablado incluso hasta de mover el impostón y llevarlo de que para Santo Domingo Este. Ha habido inconvenientes, fíjate que dirigentes tan importantes como Bertico Santana los nombran Estados Unidos. En fin, es que no ha habido una respuesta y ha habido asamblea que tú has referido de dirigentes importantes de que dicen que no hay oportunidades para ellos. Y ha habido un modelo, evidentemente, que refleja el comportamiento del propio presidente de la República, que no ha sido muy afín con la dirigencia partidaria como tal en todo lo que es ejercicio gubernamental y ha colocado en puestos señores a gente de sociedad civil, gente incluso que se taloga como sus amigos también de los estudios primarios. Es decir, que se ha reflejado en círculos cerrados en la gran confianza del presidente no está en la dirigencia política, sino en su círculo de amigos. A Santo Domingo Este no le ha ido bien a este gobierno. Esa es la verdad. Mira, en la presentación de la reforma constitucional, una reforma que ha llamado poco la atención porque prácticamente todo el mundo concluye que no tiene ninguna trascendencia, pero sí ha llamado al morbo político la declaración que dio el presidente de la República en esa presentación en la que indicó, reveló que él hizo esa reforma constitucional y él mismo se quitó la posibilidad de reelegirse, como ha pasado en otras ocasiones, pese a que desde el PLD le hicieron una propuesta de negociar una modificación constitucional que le quitara el impedimento a Danilo Medina y a él mismo. Y él dijo que no porque es un demócrata. Ese mismo día, Danilo Medina le respondió al presidente de la República diciendo que esa denuncia era mentira y que mencionara quién fue que le hizo la propuesta. El lunes, en la semanal, el presidente reiteró que esa negociación existió. Lo único que trató de soslayo el tema, con desdén, sacando el cuerpo, y no mencionó quiénes habrían sido los peledeístas o el peledeísta por vía de quién se negoció o se intentó negociar o se le hizo la propuesta para reformar la constitución habilitando a Danilo Medina y a él mismo. Pues, Gustavo Sánchez dijo que fueron legisladores del PRM que le hicieron una propuesta al bloque del PLD. Vamos a ver esta historia y luego venimos con las... El vacío jurídico ha surgido en la alcaldía de La Vega La nueva constitución fue proclamada el domingo por la Asamblea Nacional Revisora Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana Pero en medio de los debates de la modificación de la constitución hubo un trasfondo De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas reiteramos que quien ya fue electo en el 2016 como lo era en la constitución anterior tampoco podrá volver a postularse De inmediato vino la defensa de Danilo Medina ratificado presidente del partido de la liberación dominicana Pero el vocero del PLD de la Cámara de Diputados Gustavo Sánchez ha revelado quienes intentaron rehabilitar políticamente al ex presidente Danilo Medina O sea, legisladores del PRM se acercaron a mí no de manera oficial, pero sí de una cacarita pero mira, ¿por qué nos ponemos que yo para habilitar a Danilo? Claro, era para habilitar a Danilo y tratar de tumbarle el polvo a Luis sobre la base de decirle quizá a Luis lo que Luis quisiera oír o no quiso oír Entonces eso sí pasó Desde la visión de Gustavo Sánchez ¿Qué interés tenían los legisladores del Partido Revolucionario Moderno? De que algunos legisladores del PRM queriendo ser simpáticos con Luis para que Luis se habilitara querían habilitar a Danilo Sin embargo, se desconocen los nombres de los legisladores Los legisladores simpáticos Simpáticos Tumbapolvo Yo no puedo decirlo porque eran legisladores O sea, le estoy confesando que sí ¿Y eso llegó a la comisión bicameral? No, no, lo dejaron de manera extraoficial En el tintero público, muchos se preguntan ¿Quién o quiénes estarán interesados en habilitar a Luis Abinader y a Danilo Medina? Silvia Grullón hace de media noticias ¿A quién le creo? Yo no le creo ninguno Hubo sangre ¿Eh? Hubo sangre Yo no le creo ninguno Se propuso y se discutió lo que no se llevó a nadie Claro, claro Y no se discutió ¿Sabe por qué eso no se negoció? Porque al final del camino Luis Abinader Pudo medrar A través de las compras de dirigentes Del gasto público Él subió a un Subió a un 57% iba a ganar No iba a negociar El mundo Si tuviese en peligro Su reelección Le gozo Yo te quiero preguntar ¿Hasta qué hora el programa? Este programa Hasta la una Entonces Cuando termina el programa Tú y yo podemos decir que somos demócratas Porque no seguimos hasta las tres El periodo de nosotros hasta las dos Hasta la una Hasta la una ¿Verdad? Sí Y entonces La constitución No le decía a Luis Que él tenía que irse En el segundo periodo Sí, eso es lo que decía la constitución Entonces aquí se ha convertido En un heroísmo Como dice Que él nos sigue Señor Si usted hubiera cumplido Con lo que decía El PRM Que no hubiera reelección Y no hubiera ido a la reelección Ahí podríamos decir Que era una actitud heroica Se modificaron los estatutos Para poder ser la ley Pero bueno El detalle es Que yo No le creo a Gustavo Sánchez No, pero lo admitió Yo no le creo a Gustavo Sánchez Y hubo reuniones Nadie lo dijo Hubo reuniones Lo que no hubo acuerdo Lo primero es Que Luis Abinader Primero Esos no son Esas no son negociaciones De diputaditos ¿Ok? Esa es de alta política De la alta diligencia De los poderosos ¿Quién está metido en eso? Bueno Para mí el intermediario Yo lo reitero Fue Hipólito Mejía Hipólito Mejía Hipólito Mejía Fue el intermediario De esa negociación Recuérdate La reunión aquella Que se hizo Y después El encuentro que hubo En el En la funeraria Cuando falleció Termino Cremontán Desde ese momento Se estuvo hablando de eso Y fíjate como ahora El presidente de la república Lo dice Ahora Es muy fácil Él no dice Quién fue quien hizo la promesa Que fue el intermediario Él no debió decirlo En ese escenario Entonces viene Gustavo Sánchez Para defender a Para defender a Para defender a Porque por supuesto Porque por supuesto Luis Abinader No va a decir que fue Porque tendría Entiendo yo Enfeculado Porque en esto Aquí estoy especulando Entiendo yo Entiendo yo Que para eso Él tendría que Develar Que revelar Que el intermediario Fue El pana y socio De Daniel Medina Que es Que es Hipólito Mejía Y evidentemente Que él lo va a pelear Con Hipólito Mejía Porque aquí Hipólito Mejía Es un poder Hipólito Mejía Tiene capacidades De Así como Como Leónel Le dividió el partido Y lo sacó del poder Así mismo puede ser Hipólito Mejía Luis no va a cometer El mismo error Lo cometió Danilo Porque en aquella ocasión En el 19 Estaban Ennubilados De poder Lleno de sonervia Se creían Dioses En la tierra ¿Eh? Dioses en la tierra Enviados del Señor Faraones Y creían Que no es que lo podían Todo Y se equivocaron Pero definitivamente Yo no creo En eso que dice Gustavo Sánchez Que me diga los nombres Si me dicen los nombres Que es lo que A la gente le importa Porque al final Del camino Si hubo una Propuesta Indecente Porque eso es Una propuesta Indecente Si hubo una Propuesta Indecente Como esa Bueno pues Entonces Que se diga Quien fue Para que el Pueblo Dominicano Ya que el Presidente Es tan Tan transparente Que le diga A los Dominicanos Quien fue Que le hizo La propuesta Quien fue Que le fue Con la propuesta Para uno Entonces Desterrar Moralmente Y políticamente Aquel Que hizo Esa propuesta Indecente Y eso Termino ahí Se quedó Ahí Vamos a la Paz Entonces Gracias.